¿Qué tal estáis chicos? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un vídeo que tenía un montonazo de ganas de hacer, por favor, la copa de póker en el Counter Strike, ay Dios mío que se me caen los cojoncillos de la ilusión. La SL tiene que ver por aquí el torneo de póker en el Counter Strike, o sea, ¿qué cojones es esto? En primer lugar, como estáis viendo, este es el vídeo de las 3 de la tarde, 3 y media, 4, no sé qué hora es porque lo estoy grabando un poquito tarde, así que si tú únicamente eres de zombies y estás diciendo ¿Pero qué mierda es esto póker? Este canal ya no es lo que era, esto no son zombies, ¿qué pasa aquí? Frótate un poquito los pezones compañero, tócate un poquito la pililonga y vuélvete al canal sobre las 9 y media de la noche que vas a tener un vídeo exquisito de zombies increíble que no tiene nada que ver con un custom map, que tiene que ver con el reto de los no sé qué, ¿vale compañero? Vale, ¿qué os quería comentar? Madre mía, estoy súper contento, es algo yo creo que es lo más grande que creo hasta ahora, un torneo de Counter Strike a nivel nacional con la copa en mi nombre, o sea, la copa es mi nombre ¿Por qué no me he hecho el torneo? En primer lugar, va a ser un torneo únicamente para mis suscriptores, evidentemente si tú me acabas de conocer ahora por este vídeo pues te puedes apuntar también No es que sea únicamente para la gente que me lleva siguiendo desde hace un montón, es para darle un poco de caña al counter dentro de la comunidad española para que veáis que realmente se puede hacer más ¿Por qué dentro de la comunidad española Poker? Como he dicho, esto va a ser una especie de prueba, en caso de que esto funcione, ya dejará de ser a nivel nacional y evidentemente se expandirá y lo podremos hacer a nivel europeo e incluso mundial Pero evidentemente no puedes crear algo de primeras y lanzarlo al mercado como si fuera esto la repolla, estoy hablando como si fuera esto un producto, ¿no? Pero ya os digo que dependiendo el triunfe que tengas, si triunfa mucho o poco, pues dejará de ser nacional únicamente para España y pasará a ser europeo e incluso mundial De esto ya hablaremos y os iré comentando que tal ha ido, ¿vale? Entonces, en la descripción vais a tener la página web donde se habla del torneo de Poker y la página web donde se... bueno, donde os podéis registrar y todo esto, ¿vale? Es la de ESL, la página que está organizando este torneo y lo más importante de todo es que yo quería hacer este torneo for fun Es decir, para pasarlo bien, divertirnos, para que tengas la posibilidad de jugar conmigo, para que tengas la posibilidad de aparecer en un streaming, daros a conocer quién sabe lo que pasa ahí, ¿no? Pero es que además, bueno, pues han querido de alguna manera darle un poquito más de chispilla al torneo Y han decidido poner, aunque no es mucho, pero ya os digo que es simplemente algo simbólico Cinco llaves al equipo ganador, cinco llaves para abrir cajitas o cinco llaves para lo que queráis Evidentemente seréis cinco los que juguéis esa última partida, esa final Y el que gane se llevará una llave cada uno, yo que sé, menos da una piedra, ¿no? Entonces, como os digo, abajo tenéis todo lo importante y aquí va un breve resumen ¿Cuándo empieza el torneo? Seguramente sea uno a la semana, evidentemente dependiendo de lo que pase en esta primera semana Va a ser el día 14, que es este sábado, empezamos a las 4 de la tarde y acabamos a las 12 de la noche ¿Dónde se va a poder ver esto, chicos? En mi canal Dios mío, lo vamos a poder retransmitir en mi canal, evidentemente yo estoy apuntado con mi equipo O sea, se llama la Copa de Poker porque yo coño participo en la copa, ¿no? O sea, vamos a estar ahí peleando por lo que sea Evidentemente también os digo que yo voy a ir a pasarlo bien Esta primera copa, pues sí, queremos quedar decentemente bien Pero, bueno, pensar que yo soy Nova 2, Nova 3, como mucho Y hay gente que se va a meter siendo doblesacas, águilas y copones benditos Entonces nos van a reventar el culo muy bien Así que en mi canal de Twitch vamos a poderlo ver Mis partidas de... pues mis partidas clasificatorias para ir subiendo Y a ver si podemos llegar a la final y ganar el torneo Y en caso de que me descalifiquen, pues evidentemente Veremos, pues, los cuartos de final, veremos las semifinales Veremos la final, los octavos, hasta donde lleguemos Y dependiendo los equipos que haya Empieza, como he dicho, el 14, día sábado, a las 4 de la tarde Finaliza el mismo día, a las 12 de la noche, ¿vale? Sería ya domingo, pero finaliza a las 12 de la noche Plazas completamente ilimitadas Os podéis apuntar todos los que queráis Pero tenéis que llevar un equipo Entonces, yo entiendo que muchos de vosotros no tenéis un equipo O quizá tenéis un grupo de amigos que no llegáis a ser 5 para poder participar No problema, chicos, no problema Han creado, aparte de esto, un foro donde si juegas solo Puedes encontrar un equipo Y además, si tienes un equipo que sois 2, 3 o 4 Cuando digo equipo, pues eso Cuando sois más de uno Pues podéis encontrar al número de jugadores que os falten también en el foro Es decir, maldita maravilla, ¿no? Porque eres que, tío, yo no tengo un equipo Métete, coño, métete Conocer a gente para jugar con ellos ya en un futuro Y además, amor y peace, peace and love Servidores dedicados de la SL Es decir, no vamos a tener que crear nosotros la partida Nos lo crean ya directamente ellos Nos darán un pass a cada uno de los equipos que se vayan a cruzar En, por ejemplo, en... Decimos, Isavos o como lo queráis llamar Y te darán el pass Tú te meterás y ya tendrás el mapa 5 contra 5, evidentemente Mapas aleatorios por la página de registro Por la SL, que lo vais a tener todo en la descripción Y los mapas, evidentemente, hay una lista Es decir, no salen todos los del Counter Strike Global Offensive Salen unos cuantos que, evidentemente, pues Yo creo que son los que normalmente se juegan Como he dicho, a los ganadores nos van a dar 5 llaves Y si te apuntas con tu equipo y no participas Directamente se le llama AFK Es decir, quedas eliminado por no aparecer Entonces, pido un poquito de seriedad Simplemente un poquito ¿Por qué motivo? Porque, coño, ya que nos dan este privilegio De apuntarnos a la SL De hacer un torneo a nivel nacional Tan importante como podría ser este Pues vamos a aprovecharlo y vamos a darle caña ¿Vale, compañeros? Entonces, lo más importante de todo Os tenéis que registrar en la página Por lo menos una persona Y que ponga el este del equipo Con todos los jugadores que van a participar El nombre exacto de los jugadores ¿Por qué motivo? Porque si apuntáis un nombre de un jugador Y después ese jugador no está Y está jugando otro por él con otro nombre El equipo puede quedar totalmente penalizado Y que se quite de este torneo ¿Vale? Entonces, ¿qué me gustaría que hicierais? En primer lugar, evidentemente Muchos de vosotros, como os he dicho No tenéis equipo suficiente como para ser 5, 6, 7 Os podéis apuntar 20 personas en un equipo Pero que estéis los 20 con el nombre apuntadito En la página Para que cuando entréis Bueno, por la página Podáis saber que estáis dentro de ese equipo ¿Qué es lo que quiero con este torneo, compañeros? En primer lugar Que le demos un poquito más de caña al counter Esto ya os digo que No se va a streamear Perdón, por YouTube Se va a streamear en Twitch Yo voy a estar jugando Vais a poder ver las partidas Vais a poder ver después Por la semifinal Yo qué sé Vais a poder ver todo ¿Vale? Pero lo más importante de todo es eso Que le demos un poquito más de caña al counter Que lo ruléis por ahí Es decir Yo sé que muchos de vosotros Estáis en este canal Por los zombies O sea, que comprendo Pero bueno Seguro que conocéis a alguna persona Que le gusta el counter-strike Seguro Entonces Pasad la información Porque dependiendo lo que pase En este primer torneo El segundo será Con mejores premios Y a nivel nacional Quizá En vez de A nivel nacional Pues empieza a ser europeo Yo qué sé Está todo en la descripción Todo lo que necesitáis En la descripción Va a ser un pepinazo Nos lo vamos a pasar bien Y además tenemos premios para los ganadores Que sí Que no son Una carril line para cada uno Pero quién sabe en un futuro Todo depende de lo que pase en este Es que Poker, tío Yo solamente conozco una persona Coño Habla con esa persona Métete los dos Y ya tenéis un equipo Necesitáis tres personas Seguro que encontráis a tres personas más ¿Vale? Tenéis todo Lo que necesitáis O sea, más facilidades Yo no os puedo dar He hecho lo posible Evidentemente Tengo que dar muchas gracias A la SL Y muchas gracias a Black El de OpticSP Que ha sido el que me ha propuesto esto A esas dos cositas Que entre ellas Y gracias a mí Pues hemos podido crear este torneo A nivel nacional Con una copa con mi nombre Es que es la polla, ¿no? Entonces me gustaría saber Si vosotros vais a participar Ponerlo en los comentarios Evidentemente En este vídeo Sí que os voy a pedir un like Por esta preciosa maravilla Y nada más Insisto Todo lo que necesitáis saber Lo tenéis en la descripción Un saludo para todos También tenéis mi streaming De Twitch allá abajo Mi canal de Twitch allá abajo Para que el sábado A las 4 de la tarde Os vea por ahí el pelo Estaremos jugando Yo ya os digo Que llevo mi equipito No vamos a ir en plan a ganar Porque somos mancos Somos novas pollas Pero bueno Se podría hacer algo Se podría hacer algo Así que va a estar bastante guay Un saludo para todos compañeros Estoy muy contento Como os digo esta noche Tenéis el vídeo de zombies Va a ser precioso también Y es lo que os digo Como me he levantado así Tan, 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 tan Tan, toquiteo Pues me he venido arriba Y ya no se me puede parar Un abrazo compañeros Y nos vemos esta tarde En el counter Y esta noche en zombies Ale, a pastar Adiós